El Jekar tiene lag, tiene lag señores Lo hice pedazos Lo hice pedazos Ah claro que si Oh, a la quejecho de Snoopy Sebastián Green Que onda, que onda Sebastián Siguiente coleccionable señores, esta aquí Arribito Y quien no se acuerda de esta cosa tan legendaria Ah bueno, cabrón Sebastián Green Cada cuando Streameas Pues ahora ultimamente he estado streameando a diario Pero, iniciando clases Pues yo creo que a lo mejor unas Dos, tres veces por semana Vamos a estar streameando No Ahí esta como quiera En los paneles Ahí tenemos los horarios A la madre No vi el derecho Que verde A la madre Que buen GG Que buen GG Yo creo que ahorita, ahorita estamos haciendo horarios de que los streams Son diarios hasta que entran las clases Porque ya entrando a clases ni a pedo voy a poder hacer stream El stream seria Por ahi de las once de la noche horario de México In Jorent, muchas gracias por el follow Vaya, vaya Vaya, vaya Vamos a ver, vamos a seguirle Apenas empezaste de verdad Si Y Tux en el resbaladero A huevo señores Ya se la saben Los resbaladeros son GB El canal ya lo tenia desde hace mucho Y a veces streameaba Yo creo que llevo, con este canal llevo como Un año yo creo Nada mas que pues Streameaba una vez cada dos meses o asi Yo cuando me daba la gana Ahorita ya me estoy animando un poquito mas a streamear Y tambien otra cosa que me impidia Streamear Era de que Lo que era Mi diadema De Xbox One Porque estoy streameando a través del Xbox One Que no tenia diadema Y pues se me hace un poco medio aburrido Como que ver un stream sin voz Pues Estaba como que medio aburrido Que multitud Seguro que es dia de rebaja Ay que pedo Pinche Gretsch Pinche Gretsch aguantala Ahí esta Oh, a quien le dieron GG A Concluded Un buen juego Un buen juego Que no conoce un saludo desde España Órale Saludos Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México Hasta España Saluditos Espero y te agrade el stream No me quedan municiones Excelente Excelente campaña Yo se que todas las del Gears Hemos estado Eh, te cerrucharon Entonces conclude GG, body GG Me la llevaron Ahora ultimamente Bueno Lo que Nos estamos pasando toda la trilogia del Gears Ahí siente que hay el Charo Que todos los dias hasta ahora aproximadamente voy a estar haciendo stream Hasta que entra a clases, porque entrando a clases ahí iba a estar medio cabrón Ya nos aventamos la campaña del Gears 1, que fue en el Ultimate Edition A ver, ya nos pasamos la campaña del Gears 2, ayer la terminamos Y ahorita nos estamos pasando la del Gears 3, acabamos de empezar Así que espero sea a tu agrado Si Yo doy la campaña del Gears Lucentario Si, nos podemos pasar la campaña, osea, lo digo Ok, wey Yo si tengo el tiempo Tengo el tiempo para aventarme campaña esa ahorita Y créeme que me encanta el Gears Lucentario Me necesitaría pasarme la del Gears Lucentario también Ay, maldito Grouch Ya quedo, por fin Mañana entro y me dejan un chingo Pues les digo, todo depende si nos acabamos la campaña del Gears 3 o que les digo, hay que acabar, iniciamos la campaña y hay que acabarla. Si la acabamos, pues nos echamos la del Halo el viernes. Yo entro hasta febrero, no, pues qué chido Connor. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el tocino? Entro el 18, yo creo que también entro el 18, Geekar. También entro el 18. Según yo entro el 18, pero capaz entro ya la siguiente semana y yo ni cuenta. ¿Por ahora? ¿Extasiado? Amador, como él sabe. Aquí está el otro coleccionable por si no la tienen señores. Ahí está. Vamos a agarrar el bomber. Pense que le iba a fallar. Déjenme agarrar el bomber. Tragada. Aquí va a andar pinche Jack. Aquí va a andar, carne. Aquí va a andar pinche Jack. Aquí va a andar pinche Jack. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda de este lindo y hermoso de historia? No mames. Lo único triste es que hay que picarle diez veces. ¿Esto me servirá? Sí. ¿Ya cuánto falta? Ya no sé. Ahí está. Ahí está. ¡Wahoo! Pinche Cole es un desmayo. Me encanta. Te digo señores, me encantan los malditos easter eggs. Están bien chingones. Vamos a terminar el bug rider. No me acuerdo. Ya te acabaste el bug rider. A ver. ¿Pero cuál? ¿El nuevo o el normalito? El del pasado. Madre. A ver ese GG. Sí. Ah no. Quiere que se lo van a echar. ¡Ah! El tren Cole 10. Y veamos. Luminosos 0. Ja ja. Nunca te vi. El normal. No, pues yo todavía no me lo acabo. Debería de acabarme también el bug rider. Debería. Aquí no hay nada más que otra puerta. Echemos un vistazo. Vamos a seguirle. ¡Mierda! Hay un albaio en medio. Ok. Busca la forma de moverlo. ¡Ah! Bien. Eso funciona. Tú no. Sé lo que pasa si deja suelta a una mujer enojada con un cargador mecánico. Jejejeje. Pinche hiberfamador. Por cierto señores. Se me olvida. Casi se me olvida. Aquí está el otro coleccionable. Aquí está. Déjame agarrar el boomer también. Hay boomer y coleccionable. Es el que está hasta allá Connor. El que está hasta la izquierda. Ah si. Ahí está Vinci Connor. Ahí está. Boom bitch. Aquí se le echara. Hay una en cuenta ¿verdad? Ahí están los... Los dos madres y una y la cierran. Ahí está. Mira como se permite el fuego gente. No mames. Pinche el box bueno. Ahí está. Y... A huevo. A huevo que me van a dar GG. Lo que sea. Gracias. Atras. 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 Ya puedes irte. Hay que tomar. A la hackbar. A la hackbar. A huevo. Esta es la última. Teníamos el material y salgamos a paso ligero. Vamos a dejar esto. Aquí. Bien ricolino. Bien. KR-70. Despejado para extracción. KR-70. Carga asegurada. Cole. Saca a tus chicos de aquí. Los cubriremos. Ya lo oyeron. Es hora de decirles adiós. Cole. Que no haber estado plagado del hambre. Lo dejamos por hoy. Ya quieres entrar pinche ya. No se si eres aquí. Todavía tenemos que examinar el almacén. Y bueno el estadio. Porque quiere entrar a la campaña. Ah claro el estadio. Que mandame un mensaje. No vas a hacer una peregrinación o si. Hey. Solo quiero ser conscienzudo. Bueno. No parece muy seguro. Vamos atravesemos esto cuanto antes. No me gusta. No me gusta nada. No se detengan. Bueno. Fue divertido. Oye Neso. Hay un Sniper por si lo quieren. Si. Diría que necesitan apoyo. Contacto. Monstro. Cuidado con lo que da Sniper Mon. Apuntan a la palla. GG. Toma. Esto te ayudará. No. 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 No.